hola cómo están bienvenidos a unitecno y bienvenidos a este vídeo de cómo sacar fotografías 3d para la aplicación de facebook y tal vez las podamos guardar es un tutorial bastante sencillo y muy fácil de hacer para todas aquellas personas de que no saben cómo sacar fotografías 3d para subirlas y tenerlas en nuestro dispositivo cabe recalcar de que sólo ocuparemos la aplicación de facebook y la aplicación de cámara de nuestro celular sólo son esas dos aplicaciones simples sencillas que todos nosotros tenemos la mayoría de personas se pregunta si su dispositivo es compatible o no y bueno hasta el momento en un gran porcentaje de los dispositivos de los celulares son compatibles con fotografías 3d entonces si tú quieres saber si tu celular es compatible pues quédate a este vídeo para ver qué opciones hay que hacer ahora sí vamos a comenzar lo primero que tenemos que hacer es ir a la galería y tomar una fotografía de cualquier cosa pero no cualquier tipo de cosa puede ser no sé algún monumento puede ser algún objeto en sí que ustedes consideren de que eso se puede convertir en 3d como por ejemplo un paisaje solo nada más no sé cómo el mar y un sol pues costaría un poco convertirla en 3d en cambio no sé si pones pues una fotografía de un paisaje y un árbol en el centro pues ahí sería mucho más sencillo y quedaría en perfectas condiciones ok vamos a comenzar entonces vamos a la galería oa la cámara si tomamos una foto ok la tomamos y listo si ya tienen una foto y la quieren convertir en 3d vamos a irnos a lo que es la galería y buscar la fotografía que ya la tenemos lista entonces vamos a la aplicación de facebook ya sabemos cuál imagen es la que queremos ir podemos ir a nuestro perfil a nuestro grupo o donde sea que podamos nosotros publicar cualquier cosa entonces yo por ejemplo ir en el propio perfil y pongo aquí dice qué estás pensando nos va a aparecer varias opciones que estás pensando foto vídeo etiquetar color sentimientos de aquí y transmitir cámara pero nosotros vamos a deslizar este montón de opciones hacia abajo y nos vamos a ver hasta el final que dice foto 3d pero bueno vamos a seleccionar esa opción que dice foto 3d y nos va a enviar a una especie de galería aquí tendremos todas nuestras fotografías y bueno vamos a buscar la foto que nosotros queremos convertir en 3d vamos a ver entonces seleccionamos una y dice creando tu foto en 3d y luego ya termina de cargar y te lanza la fotografía en 3d lo que tienes que hacer es ahora subir y mover el tu celular y verás como el fondo se estará moviendo vean ustedes que fácil ustedes mueven su dispositivo y ya el fondo se estaría moviendo luego de eso lo que tienen que hacer es ir a publicar y listo ya tendrían hecha su foto 3d así de fácil y sencillo se podrá tener fotos 3d guardadas en el dispositivo bueno vamos a intentarlo ok ya subimos nuestra fotografía en 3d ya la publicamos ya sea en nuestro perfil o en algún grupo vamos a ver vamos a ir a la opción aquí en los tres puntos arriba de nuestro nombre hay unos tres puntitos vamos a darle ahí o nos podemos meter a la fotografía y le damos a los tres puntos como ustedes quieran bueno la cosa es que bueno vamos a darle a los tres puntos y nos va a aparecer varias opciones desactivar notificaciones guardar eliminar editar y copiar enlace vamos a darle en guardar foto 3d pero este guardar es para guardarlo en tu galería de fotos de facebook no de tu celular estas fotografías lastimosamente no se pueden guardar en tu dispositivo para ahorita por un momento no se puede como ustedes pueden ver solo dice guardar foto 3d y de ahí no la guardaremos en nuestro dispositivo a comparación de otras fotografías común y corriente vamos a buscar alguna en que le damos a los tres puntos y nos va a aparecer guardar en el teléfono en el otro no aparecía eso entonces este ha sido el tutorial espero que les haya gustado y si tienen alguna duda me pueden poner en los comentarios recuerden suscribirte para no perder ningún vídeo de tecnología y apoye este vídeo con un buen like si nada más que decir nos vemos en un próximo vídeo